Tenemos la gran satisfacción de poder volver a organizar aquí en la Universidad de Huelva, en el Campo del Carmen, la milla universitaria. En este caso es la 25 edición, una edición muy importante para nosotros, en la que volvemos a dar vida a este Campo, vida deportiva, y en la que hemos tenido la suerte poder contar con el Colegio Montessori, que ha colaborado con la Universidad de Huelva en este evento, con más de 100 participantes. Luego también la categoría universitaria, hemos contado con más de 80 participantes y la verdad que ha sido una satisfacción que podamos tener este evento y volver a llenar las calles de este Campo del Carmen de deporte, y en este caso de la milla universitaria que tanta tradición tiene en nuestra universidad y en el Servicio de Actividad Física y Deportiva. ¡Gracias! En la Universidad de Huelva ha sido una experiencia súper bonita y he quedado en el primer look puesto y me ha encantado. No ha sido una competición en sí, entre todos, sino que hemos competido entre nosotros mismos para ver lo que somos capaces de hacer y ha sido una experiencia súper bonita. Yo la recomendaría a todo el mundo que la haga porque es una experiencia que nadie se puede perder. No, 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 no. Bueno, para nosotros es un orgullo participar en este tipo de eventos que hace la universidad. Nosotros somos un grupo primero de CAFIT, de Ciencias del Deporte. La verdad es que nos hemos visto sorprendidos por la participación también del Colegio Montessori, al cual agradecemos mucho su participación. ¡Hasta la luz que viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!